Soy Yersiré Sánchez, candidata oficial a las Ferias del Pilar Barinas 2023, representando con orgullo a la Parroquia de San Silvestre. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a la elección y coronación de las Ferias del Pilar Barinas 2023, este 7 de diciembre a partir de las 8 de la noche en el Parque Ferial. Y recuerden seguirme como Yersiré Susana y no olviden, las Ferias vuelven a Barinas.